Hola guitarristas, hoy toca hablar de la Hotone Ampero, una pedalera compacta que ha dado que hablar bastante durante los últimos meses. Probablemente se deba a su combinación de precio contenido con algunas prestaciones que no estamos tan acostumbrados a ver en pedaleras pequeñas, como la salida XLR estéreo, el control por MIDI, respuestas a impulsos, tenemos una pantalla táctil, 4 foot switches que se han comprimido en un espacio bastante razonable, pero vamos a lo que interesa de verdad que es escuchar su sonido y lo vamos a hacer a lo largo de este vídeo. Si quieres ir a alguna parte concreta, si tienes algún interés concreto, no olvides consultar el índice que te hemos dejado en la descripción porque ahí podrás acceder a los links que te llevan directamente a esa parte. Vamos a verlo guitarristas. Vamos a verlo guitarristas. Vamos a verlo guitarristas. Vamos a verlo guitarristas. La Biblia 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 La Biblia